La Primavera La Primavera La Primavera A Luz Marina yo la quiero porque es buena Con unas flores querido compararla A Luz Marina yo la quiero porque es buena Con unas flores querido compararla Y cortaré un manojo de azucena O salpicado con sangre de mi alma Quiero que escuches mi lira Esta palabra de amor Si logro cortar esa flor Entonces cambiará mi vida Ella tendrá quien la estime y quien la adore Pero no que como lo hace Adriano Sala Ella tendrá quien la estime y quien la adore Pero no que como lo hace Adriano Sala Esperaré que se cosechen las flores Para llevarle la que sea más perfumada Quiero que escuches mi lira Esta palabra de amor Quiero que escuches mi lira Esta palabra de amor Si logro cortar esa flor Entonces cambiará mi vida